Hola que tal, bienvenidas a su canal Un Mundo Maravilliza ahora para compartir con ustedes ya la tetera pera terminada vean así quedó y les comento las puntadas esta es la puntada pues de la tetera pera la hoja es la hoja de la tetera naranja esta es costilla de ratón y con su delineado en punto atrás la tetera, la boquilla o no sé en realidad como se llame yo le digo así boquilla pero la verdad no, no he investigado bien como se llame esta parte de las teteras esta es lluvia de estrellas aquí puse puntada de ojal para delinear el punto atrás aquí también lleva costilla de ratón esa también es puntada de ojal y de relleno o la puntada que conocen como puntada larga y corta esa es también la que aplica en las hojas es la misma también esta es lluvia de estrellas aquí también lleva puntada de ojal las galletitas y en esta parte es como se llama esta puntada de red que es la doble es esta nudo atrás, nudo francés, perdón para las chispitas de chocolate costilla de ratón esta es también puntada de ojal y como ven pues son puntadas muy sencillas que yo aplique a esta tetera y pues como ven también pues las podemos aplicar en nuestros diseños y para la amiguita que me preguntaba de el pie como borda el pie de la tetera manzana en mi tetera no le dibujé el pie en mi tetera dibujé una manzanita con un gusanito pero podrías poner a tu pie podrías poner la puntada del unicornio que está aquí en el canal creo que también le quedaría muy bien para que este para el pie y ya después le me parece que trae también como chispitas de chocolate ya eso se lo podrías dibujar creo que trae chispitas de chocolate o le estoy confundiendo no sé pero amiguita la puntada del unicornio creo que le queda muy bien a tu pie entonces creo que es todo por la parte de atrás también así está para las amigas que mucho me preguntan en la parte de atrás pues así va o así me quedó ahora sí creo que es todo por el momento muchas gracias por su atención gracias por acompañarme espero se hayan pasado un un 10 de mayo muy hermoso y que hayan recibido muchas muchas bendiciones o sea muchos regalos y creo que ahora sí entonces amigas si les gustó me regalan un like por favor comenten compartan suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente adiós